Ella pregunta que si es prohibido vender bebidas en un kiosco. Creo yo, está hablando de bebidas alcohólicas, no sé, se me ocurre pensar, porque si fuera otro tipo de bebidas creo que no estaría haciendo la pregunta. ¿Será prohibido? Por ejemplo, yo tenía un amigo en el colegio, que sus papás vendían lotería. Yo personalmente no juego la lotería, no creo en eso, pero posiblemente ellos tampoco eran cristianos y creo que no jugaban lotería ellos, pero su trabajo era vender lotería. Tenemos cristianos que trabajan en restaurantes, en lugares donde se vende licor. ¿Está un cristiano en problemas? A ver, Orlando, empecemos contigo. Yo creo que un cristiano no debería de tener una tienda o un colmado, como decimos en mi país. Él está empleado ahí. Ah, bueno. ¿Está hablando del dueño o del empleado? Está hablando de... La pregunta no dice, ¿verdad? La pregunta no dice quién es. ¿Está hablando del empleado? Digo yo, bueno, póngale que sea... Bueno, bueno, pongamos... Ya Jonás está empleándolo, ya está haciendo la novena. Si es el dueño, es muy difícil. Ok, so, varios escenarios. Una persona se convierte a Cristo y es dueño de una tienda, donde se venden bebidas alcohólicas. Yo creo que el Espíritu Santo va a tomar su tiempo y su lugar para guiarle, porque el Espíritu Santo viene a su vida cuando usted recibe a Cristo. Si la persona es empleado en este colmado, la misma respuesta. ¿Qué le está diciendo el Señor a usted al respecto de su relación con ese lugar? Aunque esa persona no venda, no tome, no tome. Correcto. Si es un empleado, supongamos que una decisión legalista o religiosa de querer salir porque hay un ron ahí, te puede afectar tu economía y puede desestabilizar tu vida. Entonces, tú tienes que tener cuidado con este tipo de decisiones y esperar que Dios te diga cuándo, cómo y qué. No entendí lo del ron. Ron, ¿sabes lo que es ron? Sí, no, pero no entendí... Bueno, el empleado que trabaja en esta tienda, donde se venden bebidas alcohólicas, de momento recibe un mensaje o tiene un cargo de conciencia de que, bueno, debo estar aquí. Entonces, ahora, de repente decide irse y es el proveedor de su familia porque le dio una idea loca. En vez de esperar dirección de Dios, consultar bien, ir a la iglesia, hablar con tu pastor. Deja que Dios te guíe. No creo que sea mi lugar decirte a ti, sal, quédate, porque tienes el Espíritu Santo en tu vida. ¿No crees, Super Don Jonás? No, es que no contestaste. Bueno, es que no le puedo decir que se vaya. Sí, correcto, correcto. Eso hay que esperar que Dios le hable a la persona. Estamos claros. Pero la pregunta es, ok, vamos, usted. Usted se convirtió, usted trabajaba en un restaurante aquí, un restaurante, ¿verdad?, donde venden hamburguesas y venden carne asada y venden barbacoa y todo. Y también si alguien pide un vino o si pide un cóctel, se lo hace, para un cristiano, para usted. Usted puede, se contamina si usted lleva esa bebida a la mesa o se contamina si se toma un montón de esas bebidas. ¿A dónde está la contaminación y a dónde está lo que Dios nos pide? Sería mi pregunta para ti. Correcto. Es usted. Yo soy el empleado que estoy ahí. No, no me contamino porque yo estoy cubierto con el Espíritu Santo. Quizás otra persona tenga otra opinión, pero ya yo estoy pensando y estoy escuchando la voz de Dios y estoy diciendo, es este el lugar de mi destino. Dios quiere que yo esté aquí en este ambiente todo el tiempo porque al mismo tiempo, súper don Jonás, al pasar el tiempo puede haber contaminación o una influencia negativa y quizás esa no sea la atmósfera donde Dios me quiere. Mi punto es... Pero puede ser eso en una iglesia también. Puede ser en cualquier lugar o en cualquier otra cosa. Yo he visto no sillas descarnecedores. He visto púlpitos descarnecedores. Entonces, también... Esto no tiene nada que ver con el alcohol específicamente. Lo que estás diciendo es cualquier cosa. Que contamine mi vida, me afecte. Yo debo pensar y salir. Hermana... Bueno, el pastor Juan Carlos primero, antes de la... Hermana Consuelo. No, yo estoy de acuerdo con el hermano Orlando. O sea, si yo tengo que hacer mi trabajo, lo hago, a mí no me va a contaminar. También estoy de acuerdo en que si mi conciencia, como cristiano, yo sé que tarde o temprano me va a estar diciendo que busque un ambiente donde yo me sienta mejor. Pero yo no puedo decir que es malo lo que está haciendo porque es su trabajo o es su fuente de ingreso paulatinamente para ir cambiando la línea de trabajo. Pero en esto, también uno debe tener la convicción y el aventurado el que no se condena a sí mismo a lo que aprueba. Yo tengo que tener mucha certeza de que no esté fomentando algo con lo que yo no esté de acuerdo. Pero eso es algo que el Espíritu Santo va trabajando en la persona. Estoy de acuerdo con ustedes dos. Es que yo no creo que uno se contamine por pasar por el lugar, por estar en el lugar. Yo creo que lo que tenemos que lograr es que la gente tenga convicciones firmes. Firmes. O sea, ahora, mi convicción firme respecto de Dios no me permite que yo vaya a un lugar y yo venda tanto trago que emborrache la gente. Alrededor del trago hay sexo desordenado, alrededor del trago hay droga, alrededor del trago hay destrucción de los hogares, problemas financieros salvajes. Todo eso hay alrededor del trago. Todo eso hay. Pero yo tengo que tener mi convicción firme en qué estoy yo, qué es lo que yo quiero. y depender del Espíritu Santo absolutamente para saber en qué momento. O cambio el negocio, que pienso que tampoco es tan grave. De pronto da más vender jugos y empareados. Yo no sé, pero se puede cambiar porque el Espíritu Santo es espectacular y nos va a guiar. Pero nosotros sí tenemos que tener nuestra convicción firme para dónde voy, qué es lo que yo quiero y cómo quiero agradar a Dios. Es decir, no estaba hablando del antro, no estaba hablando del antro ahí que nos presentó la hermana Consuelo, pero sí hay restaurantes en este país donde es comida. La gente va a comer. Aquí hay una ley, por ejemplo, si el que está sirviendo, alguien pide una copa de vino y sigue comiendo y después pide otra copa de vino y sigue comiendo y entonces ya lo ve contento y ya lo ve contando chistes y ya lo ve, ¿verdad? Entonces, si le sirve más vino, el que vendió, el que vendió, si esa persona después la para un policía o, ¿verdad? y ve que está alcoholizado, la persona a la que le vendió, dio el vino o al restaurante los pueden multar enormemente y hasta podrían ir a la cárcel. Así que es muy serio y eso para el mundo secular, imagínese la responsabilidad que tenemos como cristianos también si vemos cosas de esas y nosotros estamos al cabo porque me da buena propina y tome más, ¿quiere otro? tome otro, aunque yo no estoy participando, yo creo que es incorrecto y creo que Dios no lo ve bien. Perdón. ¿Y qué le vas a decir al dueño? Porque también puede haber una persona que es dueño de una compañía que bebe, vende, se convierte a Cristo y ahora tiene un cargo de conciencia de si debe seguir vendiendo estos artefactos. Si tiene un cargo de conciencia que lo venda, ya tiene el cargo de conciencia. Lo que no le puedo decir al dueño es que tenga un cargo de conciencia porque Dios trata con cada uno, ¿verdad? Y el que no tiene ese cargo de conciencia está haciendo bien y el que tiene el cargo de conciencia y lo sigue haciendo está haciendo mal. Daniel vivió en el palacio toda su vida. Pero era ingiriendo. Bueno, no ingiriendo, pero es para decir que usted puede estar en cualquier ambiente mientras Dios le guíe y no le diga que se mueva. Usted puede estar en cualquier ambiente y puede prosperar, pero escuche la voz del Espíritu Santo. Pero no participó de aquello. No participó. Él comió diferente. Él comió diferente. Correcto. Se vio la evidencia en su cuerpo. Bueno.